¡Hola mis bellas! Bienvenidas un día más al canal. Si eres nuevo por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella. Y hoy voy a hablar un tema que yo sé que he evadido bastante y es sobre el problema de mi rostro, de mi amé, de mis imperfecciones, de mis manchitas. Y se puede notar perfectamente bien que mi cara o mi rostro no es perfecto. Quizás este es un tema que me afectó por un tiempo, pero hoy les voy a compartir un poquito más sobre mi experiencia. Así que vamos a comenzar con este video. A ver mis bellas, cuando yo comencé con todo esto de YouTube, uno de los comentarios malos que yo recibí cuando empecé a subir mis primeros videos en YouTube era ¿Por qué gastas dinero en maquillaje en vez deberías de invertir más en cremas, en dermatólogos y todo ese tipo de cosas? Y eso hasta un cierto punto te empieza a afectar. Todas las imperfecciones que yo tengo no fueron a raíz de que empecé a utilizar maquillaje. Es más, les puedo decir que cuando me empecé a maquillar, empecé como que a cuidar un poco más mi rostro, ya que tenía que desmaquillarme, ponerme cremitas hidratantes, preparar la piel. Y yo en mi juventud no me preocupaba de eso, o sea, en realidad no tenía como que esas ganas de aplicarme crema y ese tipo de cosas. Siempre he sido como que más coqueta con el cabello, la ropa, pero preocuparme por la piel para mí en ese entonces no era un tema. Cuando ya entré en la juventud, en la pubertad, en el liceo, en el bachillerato, no sé cómo lo digan en sus países, empezaron a salir esos granitos y evidentemente a mí me molestaban y empezaba a estriparlos. Ya dejó de ser acné y empezaron a salir mucho más manchas. Yo estudiaba lejos de donde vivía alrededor de una hora y por lo tanto me tocaba agarrar camioneticas, carritos, autobuses para poder llegar a mi casa. Pero en la parada de los autobuses muchas veces no había un techo o algo que te protegiera del sol y lo que me explicó el dermatólogo es que el sol aún más te quema, hace que sean más visibles tus imperfecciones del rostro y yo no me aplicaba ningún tipo de crema. Cuando yo empecé a notar que ya tenía mucho más manchas y ese tipo de cosas en mi rostro es cuando yo decido ir a un dermatólogo. Y ya empecé a ver que era un tema más severo, que tenía que cuidarme muchísimo más. Así que todo esto del acné y las imperfecciones es un tema que yo he luchado desde muy jovencita, alrededor de los 15 años y que hasta ahora tengo 24 años y aún sigo teniendo un poco más de acné. Pero como les mencioné, creo que ahorita es menos, ya que después que termino de grabar los tutoriales de maquillaje siempre trato de cuidar un poquito más mi piel. Y sí he visto los cambios. Lo que me ha costado mucho más son las manchas. De todos modos, si ustedes ven mis videos del principio, pueden notar que anteriormente sí se notaban muchísimo más porque no tenía ningún tipo de conocimiento. Así que en este video yo les voy a demostrar la importancia que es aplicarse una de sus cremitas hidratantes. No importa tanto la marca que yo vaya a mostrar en este video, sino que esos pequeños cambios hacen una gran diferencia a lo largo del tiempo en tu rostro. Hoy que estoy aquí sentada, yo no nada más soy una maquilladora, sino que también quiero ser una motivadora. Para todas las chicas que alguna vez se han sentido inseguras de su cuerpo, yo pude perfectamente dejar de hacer videos en YouTube simple y sencillamente porque la gente me estaba rechazando, ya que no tenía un rostro perfecto como las supermodelos. Pero ahora que estoy aquí sentada, quiero ser una inspiración para ustedes, que no se dejen llevar por los comentarios. O sea, las personas no saben por lo que tú estás pasando, si en verdad le estás poniendo cuidado a eso, pero que en mi caso me aplicaba cremas, me hacía cosas en el rostro para mejorarlo, pero no veía ningún cambio. No todos los cuerpos funcionan igual. Así que bueno, mis bellas, hoy voy a ponerme de un lado crema hidratante y del otro no me voy a aplicar absolutamente nada para que ustedes puedan ver que estos son pasos que por más que no te maquilles, es importante que los realices. Ya yo me lavé todo mi rostro, ya está completamente limpio. Aquí tengo mi microscopio y tengo mi teléfono. Lo primero que les quiero mostrar es esto que ven aquí. Estas cositas blancas que ustedes ven a ese lado no es ninguna crema hidratante que me coloqué, sino que es resequedad en mi piel. Esto sucede cuando yo me lavo la piel y no me aplico ninguna cremita hidratante. Mi rostro a veces se pone como que todo blanco y es una resequedad increíble. Tanto pero tanto así que mi familia me decía que yo era como un pizarrón de esos donde los profesores escriben en los colegios, porque en mis piernas si me pasas el dedo así, puedes como que escribir. Entonces es súper importante mantenerse hidratada. En mi caso es algo muy pero muy necesario. Así que bueno, de este lado quiero que observen mi rostro. Voy a subirle un poquito más de luz. Ok, quiero que observen ahí mi rostro. Como ya les mencioné en el video que realicé anteriormente, todo el rostro tiene bellitos, pero también tengo mucha pero mucha resequedad. Creo que este video va a ser muy importante para las chicas que no les queda bien su maquillaje, para las personas que a veces no se preocupan tanto por el cuidado de su piel, o si ya estás entrando en una etapa donde quieres empezar a cuidarte para la vejez, para que tu rostro se vea perfecto. Y voy a hacer la demostración del otro lado para que también vean que tengo resequedad de este lado. Miren cómo tengo todas esas capitas blancas en mi piel. Y no piensen que las estoy engañando o algo por el estilo. Esta es la frente. Aquí tenemos los pómulos, los cachetitos. Y aquí el lado de mi barbilla. Una de las cremas que me he estado aplicando últimamente ha sido esta de la marca de Cetaphil. Es una crema que es bastante económica, pero pienso que me ha ayudado. No es por el precio, sino por lo continuo que me lo he aplicado. Me compré este chiquitito, entonces este lo puedo meter en mi carterita, en mi monedero, en cualquier cosita. Y cada vez que siento la cara así reseca, como es bastante portátil, me la aplico. Y por eso es que siento que me ha ayudado mucho más. No tanto por la marca y esas cosas, sino que he sido más constante. Para mí es más fácil tener esta cremita que tener una de estas grandes en mi casa. Así que como les menciono, sé cuál sea la crema que utilicen, traten de aplicársela hasta dos veces al día. Una en la mañana, una en la tarde, para que puedan ver los efectos. Y creo que se van a hacer notorios alrededor de tres hasta casi un mes. Que tú digas como que ¡guau! Se nota la diferencia. Así que en todo el día no me he aplicado crema hidratante. Imagínense si no me hubiese aplicado crema hidratante por tres semanas, por seis meses, que era lo que yo normalmente hacía cuando estaba mucho más jovencita. Que no me preocupaba por eso. Así que me voy a aplicar mi crema hidratante de este lado. Y yo en realidad aplico bastante cremita hidratante. Y espero que mi rostro lo absorba por completo. Es importante que la crema no solamente se la aplique en el rostro, sino en el cuello, en sus orejitas, en su frente. Pero aquí lo que quiero es que vean la diferencia de un lado al otro. Así que por eso nada más me estoy aplicando de este lado. Voy a esperar que esto seque un poquitito. Y ya vamos a pasar el microscopio. Chicas, aún mi rostro no ha terminado de absorber perfectamente la cremita hidratante. Pero nada más quiero que vean la diferencia de un lado y del otro. Cómo se ve mucho más luminosa. Y se ve como jugosa. Acaso este lado se ve tan opaco, se ve tan seco. Y si estuvieses un poco más de frente pudieras ver la resequedad que tengo en esta área. Uno de mis trucos para maquillar, que creo que nunca se los he compartido por aquí, por mi canal. Es mostrarles cuál es mi preparación de la piel para que la base dure intacta durante tanto tiempo. Y que la piel se vea como de porcelana. Uno de esos pasos evidentemente es hidratar muy pero muy bien mi rostro. Ok chicas, ahí pueden ver que mi piel no la ha absorbido. Mis líneas de expresión, por decirlo así, de mi piel. Ahí podemos ver toda la cremita hidratante. Como poco a poco mi piel la va absorbiendo. Y si bien vemos del otro lado, están todas las costricas que a mí se me hacen normalmente. Ok mis bellas, ya por último, ahí se puede ver mucho mejor que no tengo tanta cremita en la piel. Sino que ya la absorbió. Sí se puede ver mi rostro mucho más brilloso que del otro lado. Y este paso no es solamente para las chicas que sufren de piel seca. Sino que también las de piel grasa es más importante aún que hidraten su piel. Hay diferentes tipos de crema, lo puedes hacer con una que esté hecha a base de agua. ¿Qué sucede cuando tú no hidratas tu piel? Pues el rostro lo que va a hacer es producir aún más grasa porque siente que tu rostro no está hidratado. Hay muchos pasos que quizás en este video sería demasiado amplio de explicar. Pero quiero darles a entender la importancia de cuidar su piel. No nada más para que el maquillaje se vea bonito, sino para evitar todo este tipo de cosas. Mis bellas, y de verdad no me importa ser como burla de muchas personas que quizás no estén de acuerdo con lo que estoy diciendo. O simple y sencillamente les choca que yo me muestre tal y como soy. Este es un problema que yo he venido tratando ya por bastante tiempo. Y he utilizado tanto cremas económicas como cremas muy costosas. Y la que me ha resultado es porque la he tratado muy constantemente y porque me he preocupado un poco más del asunto. Así que lo que voy a hacer ahora es aplicarme un poco de base para que ustedes puedan ver la diferencia de cómo se ve su rostro cuando tienen la piel bien preparada para el maquillaje. Me difuminé la base de maquillaje para que ustedes puedan ver la diferencia que este pequeñito paso hace cuando tienen su piel bien hidratada y cuando no la tienen hidratada. Ok, mis bellas, ya me apliqué la base en ambos lados. Una con cremita hidratante y la otra con absolutamente nada para que ustedes puedan ver la diferencia. Esto es nada más una sola capita de base. Así es como se vería del lado donde está hidratada la piel. Es normal que se meta en la superficie de las líneas de la cara, pero también este es un paso importante que es lo primero que tu piel absorbe. Cuando no te aplicas absolutamente nada de producto, entonces tu piel tiende a absorber muchos más químicos. Acaso si te aplicas cremas hidratantes, eso es lo que tu piel va a absorber de primero. Y este es el otro lado y miren cómo se ve de terrible. Se nota perfectamente cómo está seco, seco, seco toda la piel de ese lado. Nada que ver con el otro que se ve mucho más luminoso. De cierta manera, a pesar de que no tengo primer en la piel, se ve hasta más liso. Y del otro lado se ve terrible. Wow. De verdad, chicas, que cuando terminas ya de hacerte todo el maquillaje, se puede ver la diferencia instantáneamente de un lado y el otro. Bueno, mis bellas, este ha sido el video donde me pude abrir un poquito más con ustedes contándole mi experiencia de por qué mi rostro es así. Y es que yo no quiero que sea así. Ojalá y mi rostro fuese perfecto, liso, pero he intentado una y mil cosas y hasta los momentos no me había resultado hasta ahorita. Por eso decidí hacer este video y espero que sea una motivación para ustedes en que hay cosas de tu cuerpo que quizás no te gusten. Hay muchas formas de solucionarlo, pero hazlo porque tú lo sientas necesario. Si es algo que te afecta mucho y que los pequeños, pequeños cambios pueden marcar toda una diferencia en tu vida o como te verás de aquí a 10 años. Nos vemos en un próximo video, mis bellas. Las quiero muchísimo y no dejen que los malos comentarios las afecten. Les envío un besote grandote y nos vemos en el próximo video. Recuerden que estoy subiendo video tres veces a la semana, que son los miércoles, los viernes y los sábados a las 3 de la tarde, hora del centro. También las espero por mi Facebook e Instagram, donde estoy subiendo contenido exclusivo. Así que espero que no se lo pierdan. Chao, chao.